¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se la estén pasando a lo mejor. El día de hoy me encuentro con un invitado de lujo aquí en mi tutero show y alto noticias. Umbe, Umbe, ¿cómo estás? Hola, todo muy muy bien, Rafa. Gracias por la invitación. Muchas gracias por el tiempo. Oye, Umbe, realmente estamos muy contentos de que estés por acá porque el día de hoy ya estás de estreno, pero por una razón muy emocionante. Un video que obviamente es de esta canción del poeta. ¿Nos puedes platicar un poco de este video? Claro que sí. Este video que se estrenó ya tiene más de 100 mil views. Está volviendo a lo que a la gente les está encantando todo lo que está pasando. Es un video en el que le pusimos todo el corazón y todas las ganas. Fue un shooting de 26 horas, casi 27 horas. Fue bastante desgastante. Hubieron puntos en los que me quedé dormido mientras me dan direcciones, pero la verdad es que viendo el video ahorita ya al final como quedó es increíble. Y ver toda la respuesta que está teniendo es lo que me hace sentir más agradecido. Es justo eso lo que te iba a preguntar. ¿Qué sientes de la gente que, o sea, tan solo en la premier ya están ahí, muchísima gente conectada, el que este fenómeno se esté volviendo todavía más grande? ¿Qué es lo que sientes tú al momento de estar ahí en tu casa viendo todos los números? Pues, mucha emoción, mucha emoción. Te digo, todavía no me la creo. No sé, como que lo estoy viendo desde un punto, un punto, una tercera persona como si yo fuera otra persona. Y es como, no mames que te está pasando esto, qué cabrón. Pero, fuera de eso, la verdad es que me siento muy agradecido con toda la respuesta que está teniendo el álbum, está teniendo el video, porque sinceramente no estaría aquí si no fuera por la respuesta que está teniendo, por toda la gente que está escuchando, toda la gente que está conectando conmigo y con mi música y haciendo de mi música sus himnos. Sí, y es que realmente yo, por ejemplo, me di a la tarea ahí de investigar y todas las canciones que tienes en Entropía nos tienen con esa sensación de quiero más, ¿no? Ya quiero escuchar otro disco. Y supongo que para el artista es también como el trabajo de, ¿sabes qué? Ahora vamos a aventarnos unas nuevas canciones. ¿Cómo es para ti también esto? Es muy emocionante porque me inspira a seguir trabajando. Me gustaría decirte que ya regresé a trabajar, pero nunca me he ido aquí, sigo, sigo haciendo música, estoy ya empezando una nueva producción, espero y esta no sea la única de este año. Tengo todas las ganas de comerme el mundo, tengo todas las ganas y todo lo que está pasando ahorita es lo que me sigue dando esa gasolina y la gente que está escuchando es mi motor. ¿Consideras que las redes sociales han jugado a favor ahora para tu carrera? Porque realmente en todos lados vemos un B y nosotros emocionados de estar platicando ahorita. La verdad es que, como te digo, no me la creo, no me la creo, es todo lo que está pasando, todo lo que está pasando es una respuesta de todo el sacrificio que fue, porque con este álbum aprendí a producir, con este álbum aprendí a hacer muchas cosas, crecí mucho como persona, empecé a, literalmente empecé de cero a producir, yo no sabía producir, aprendí a producir con este álbum, lo grabé aquí en mi cuarto. Era justo lo que te iba a decir, que lo hiciste en tu cuarto, o sea, ¿qué pasó ahí? Lo hice en mi cuarto, lo hice estando aquí ahorita ya este cuarto ya, bueno, el cuarto en el que lo hice, que es el cuarto de visitas que está en el sótano, es un cuarto igual que este, ya lo están transformando en un estudio y ya están tirando paredes y todo, entonces ahora sí ya voy a tener mi estudio, ya mi próximo álbum ya va a ser, ahora sí, en estudio profesional y aparte va a ser mi estudio, entonces está cabrón. Oye, y es que realmente el que hayas creado esta canción, bueno, estas canciones desde tu cuarto, es como, oigan, pues la música está en todos lados, hay que presentarla, hay que escribirla y justamente como lo dices en el poeta, ¿no? ¿No? Seguir haciendo las canciones, seguir haciendo lo que te gusta a pesar de lo que la gente podría opinar? Totalmente, y de eso mismo trata el poeta, el poeta trata sobre cómo tenemos que librarnos de todas las malas vibras, de toda la mala energía, de los comentarios, de todas las opiniones y quedarnos con nuestra opinión propia, quedarnos con nuestro amor propio y así es cuando aprendes a brillar y ahí es cuando puedes gritar, hay güey que dice, vas a sentirme así de bien y ya puedes correr a la luz como en el video y la fregada. Oye, realmente me gustaría preguntarte, ¿te visualizas ya en un auditorio nacional? Porque la verdad es que yo creo que para lo que estás llevando ahorita ya es auditorio nacional y hasta arena. No lo había pensado, no lo había pensado, la verdad es que obviamente sí se piensa, el estar en un auditorio nacional es algo increíble, es uno de los sueños que todos tienen, pero no sé, no sé, es algo que no he tenido mucho el tiempo de pensar. De hecho, bueno, te digo la verdad, hace como tres días los tapes donde dije, ¿cuándo podría llenar un auditorio nacional? Pero no lo pensé tan a detalle y estaría increíble, no sé, a mí me encantaría en cuanto todo esto se levanta y ir a un auditorio nacional y llenar un auditorio nacional y cantar ahí porque ya tengo un repertorio para cantar. Y es que son dos álbumes los que ya tienes, o sea, ya ahí está todo listo para que pongamos la emoción del show. Y ahora me gustaría preguntarte y si podemos transformar esto en un auditorio y escuchar un poco a capela del poeta, si es que... Claro que sí, ok. Venga. Y ahí voy, ¿qué hice para sentirme así de bien? Subí hasta el cielo y volví a caer, bailé en las nubes, las hice llover, me puse con los ángeles a liar, les hice una rola, pronto ven. ¡Eso! Gracias. Oye, hombre, la neta, pues qué emoción, ¿no? Qué emoción y que te estés visualizando ya también en lugares tan grandes que estés teniendo este sueño. ¿Qué sigue para Hombé en este año? En este año, pues seguir creando música, espero y como te dije, no sé, mi única producción de este año, espero poder seguir haciendo música y sí lo sigo haciendo, sigo ahorita, de hecho ayer estaba trabajando en otra canción. Y, bueno, aparte de eso, aparte de seguir haciendo música, queda esperar, queda esperar a que todo esto pare, a que todo esto termine para poder salir a conciertos, pero te aseguro que en cuanto todo esto pare, no hay que me pare, voy a estar por todos lados cantando, voy a estar en cada plaza, en cada foro, porque muero por cantar este repertorio en vivo. Y es que sí, o sea, realmente, nosotros, bueno, me gustaría preguntarte antes de finalizar esta entrevista, si la pandemia terminara el día de mañana, ¿en qué ciudad sería la primera también para tener un concierto de Hombé? No sé por qué me imagino cantando en Chihuahua, primero que en cualquier lado, creo que es un lugar en el que comencé, fue el primer lugar en el que le abrí a un cantante, fue el primer lugar en el que empecé a tener un fandom, se me hace un poco poético empezar ahí mi primer concierto grande, propio, estaría cool. Yo, yo la verdad, ya, ya lo, ya lo estoy viendo, o sea, esto yo creo que va a poder, este, permitir hacer los conciertos, y antes de terminar esta entrevista, me gustaría saludar a toda la gente que está conectada, Hombé, si tú me lo permites, aquí está Carolina Verdigué, le mandamos un gran saludo, dice, qué bonito, Diego Betancourt, está Patricia Rowe, está Carlos García, Ángelo Delgado, Daniel, Ana Montese, mucha gente que está por aquí conectada y que realmente agradecemos, Hombé, ¿qué le dices a tus fans, qué le dices a toda la gente que el día de hoy te está viendo? Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, espero hayan amanecido bien, los amo con todo mi corazón, gracias por estar aquí, espero les haya gustado el video del Poeta, y si no lo han visto, los invito a que lo vayan a ver, está en YouTube, es una muy buena canción y un muy buen video, y gracias por todo el apoyo, los quiero mucho. Oye, Hombé, y ya, ya casi para finalizar, ¿qué sientes también de que ya en unos días probablemente esté llegando al millón tu vida? O sea, porque ahorita son 100, pero ya, o sea, en cuestión de días, las reproducciones son más, a la gente le gusta la canción, y sigue creciendo. ¿Te lo imaginarías? ¿Vamos a festejar o cómo? Vamos a festejar, supongo, voy a tomar un shotsito o algo, qué chido, la neta, qué frego, no sé, tampoco lo había pensado tú, no sé, me gusta sorprenderme con mis redes sociales, me gusta tener esas buenas noticias, y salirme un rato y regresar y ver que ahora soy portada de esta playlist, o que ahora está pasando esto, o que ahora tengo esta gente escuchándome, entonces, soy muy así, no sé por qué me gustan ese tipo de sorpresas, me gusta sorprenderme yo solo, porque es como si todos los días fueran mi cumpleaños. Así es, tal cual, tal cual, Hombé, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros aquí en mi tutero show de Antos Noticias para platicar, y esperemos no sea la primera, que sigan habiendo muchas veces para que tengamos por acá platicando. Totalmente, muchísimas gracias por la invitación y por el tiempo, y espero vernos pronto, hermano. Nos estamos viendo muy pronto, así que ya lo saben chicos, nosotros seguimos con más aquí en mi tutero show de Antos Noticias.